¡Suscríbete! Quiero torero, con locura y toro. ¿Qué pasa? ¿Otra que se ha curado? Las rosquillitas se senten fin. Compruebo que esta terapia que practicáis os sienta muy bien a todos. ¡Todos somos el mandango! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Tenemos un marrón! ¡Torapi a toros pa curarte! ¡Mierda! ¡Que esto no tiene nombre! ¡Cago en la puta! ¡Que estáis tus locos! ¡Madre, tu nombre! ¡Maestro! ¡Talabra! ¡Vaya la nevará por encima de los ocho mil metros!